Gloria a Jesús, Aleluya, y a su nombre, Aleluya Yo fui ese buen ladrón que nada tuve de bueno El que acompañó en la muerte a Jesús el Nazareno Yo caminé junto a él con un terrible madero Y a pesar de mi tormento supe que era un hombre de vuelo Siempre oía hablar de él pero no le conocía En un tos de baratija se me escapaba la vida Y ahora que todo termina sentía que era la agonía Mi alma iba hacia el abismo y sin él yo moriría Pero rompí el silencio, le di tira la palabra Y al lado de valentía vi que en él la mirada Entonces sucedió lo que yo jamás pensaba Sentía que mis culpas Oye, se borraban de mi alma Y yo viajé al paraíso con él Hasta el centro del cosmo llegué Que fue lo que odió en mí, no lo sé Yo no lo puedo, no puedo entender Sé que llevé al paraíso con él Por las galaxias junto a él pasé De infierno a la gloria y no sé por qué Yo no lo puedo, no puedo entender Aleluya Quizás nunca me dirá Porque me hizo acompañarle Para que fuera con él a la presencia del Padre Fuera yo el más indicado para estar representando A los que fueron comprados juntamente con su sangre El apóstol Pedro quiso enfrentarse por su causa Y llegar como el primer martirante al crono de la gracia Pero Cristo enfrentó solo a las huestes infernales Y yo serví como nuestra De que él pudo derrotarle Y yo viajé al paraíso con él Hasta el centro del cosmo llegué Que fue lo que odió en mí, no lo sé Y yo no lo puedo, no puedo entender Sé que llevé al paraíso con él Por las galaxias junto a él pasé De infierno a la gloria y no sé por qué Y yo no lo puedo, no puedo entender ¿Cuándo han viajado con Cristo? ¿Cuándo han viajado con Cristo? ¿Cuándo tienen la esperanza de vivir en el paraíso de Dios? Aleluya Y yo no lo puedo, no puedo entender Y yo no lo puedo, no puedo entender Dios le bendiga esto, hermano